Bienvenidos a la unidad 2 de Angular. En esta ocasión lo que vamos a intentar hacer es poder ver un poquito cómo se instala y cómo se configura lo que es el command line interface dentro de Angular e iniciar lo que sería nuestro primer proyecto. Pasamos a la pasada de la presentación y vemos un poquito por aquí por donde van los tiros. Entonces la idea dentro de todo esto sería hacer eso, una pequeña guía de instalación y configuración de la primera aplicación que nosotros vayamos a desarrollar. Estos serían los puntos fundamentales que vamos a dar dentro de este contenido que sería una introducción. Bueno, esta sería como la misma parte de la presentación de Angular. Esto ya lo cortaré, ¿vale? Sería esto, ¿no? Introducción, instalación, creación de un proyecto, saber cómo arrancarlo y saber un poquito lo que serían los componentes principales de la aplicación, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues nada, dentro de esta unidad lo que vamos a ver es eso, cómo instalar lo que serían las herramientas necesarias para el desarrollo de las aplicaciones dentro de Angular. Entonces, para realizar lo que sería un desarrollo rápido y eficiente dentro de Angular, Angular es de los pocos frameworks que te permiten la instalación de lo que serían herramientas complementarias para el apoyo al desarrollo de las aplicaciones dentro de Angular, ¿vale? Entonces, normalmente, lo primero que necesitamos más o menos manejar será la realización de la instalación de lo que sería Node.js, que básicamente es el estándar que tenemos a la hora de poder gestionar lo que sería todo aquello que tenga que ver con las dependencias y la gestión de los proyectos de software, sobre todo cuando hablamos de bibliotecas que son de JavaScript gracias al comando de npm, ¿no? Que es el que se encarga de hacer de todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer a partir de aquí? Muy sencillo, tendríamos que ir directamente a la página de Node.js, realizar un proceso de descarga y ahí es donde vamos a realizar, bueno, pues la descarga y la instalación de lo que es el sistema. Es cierto que a partir de aquí también podríamos llegar a utilizar, por ejemplo, el comando de nvm, esto lo veremos luego en la parte práctica, para poder realizar lo que sería la gestión de los diferentes entornos dentro de Node, pero si quieres hacerlo de la manera más sencilla posible, simplemente vas a la página de Node, descargas desde esa página el correspondiente a tu sistema operativo como tal y luego simplemente pues realizar las operaciones básicas que ellos te digan, ¿vale? Entonces, una vez realizado lo que sería el proceso de instalación como tal, lo que nos va a permitir es, pues eso, instalar lo que es el componente o el comando npm, ¿no? Que es el que nos va a permitir poder realizar lo que serían todos aquellos procesos que tienen que ver con la gestión y configuración de las dependencias y de los scripts relacionados con nuestro proyecto, ¿no? Así como todo lo que nosotros necesitamos para poder hacer el desarrollo como tal. Entonces, en este caso, normalmente, os indico un poquito cómo se suele hacer habitualmente, utilizas dentro de una consola o dentro de una terminal, el intérprete de comandos típico de Windows, ¿no? Y normalmente siempre que necesites algún tipo de dependencia, pues lo típico es ejecutar el comando npm install, seguido de la biblioteca que tú quieres llegar a gestionar dentro del proyecto. Y él se va a encargar de descargar todas las dependencias de las que dependa ese paquete que tú te vas a descargar y a partir de ahí, bueno, pues vas a empezar a ir tirando, ¿no? Entonces, ¿cómo lo realizamos nosotros? Muy sencillo. Si nosotros queremos realizar una instalación de un comando, ¿no? Pues como, por ejemplo, puede ser el comando o el CLI dentro de Angular, lo habitual es realizar una instalación a nivel global. Por eso, el comando que normalmente se tiene que ejecutar suele ser el npm install-g de global, ¿no? Es lo que os pongo por aquí. Y el paquete que nosotros tendríamos que instalar sería el arroba angular barra CLI, ¿correcto? Entonces, esto lo que va a descargar son todas las dependencias que nosotros necesitamos del Angular CLI directamente desde internet. Ojo, que este tema es importante. Si tú estás trabajando dentro de una empresa, es habitual que tengas algún tipo de proxy o algo así que pueda llegar a realizar o que te pare, ¿no? Lo que sería la instalación de este determinado paquete y todas las dependencias que nosotros vayamos a manejar dentro de Angular, ¿no? Dentro de nuestro proyecto Angular, incluso la instalación del propio comando de Angular. Entonces, claro, es muy importante que lo configures, ¿no? Entonces, ahí ya tendrías que preguntar a tu empresa si disponéis o no disponéis de algún tipo de repositorio interno a nivel de npm y cómo llegar a realizar la instalación para que tu equipo tire directamente desde ese repositorio empresarial, ¿correcto? Si no, si tú estás en casa tranquilamente y tienes una wifi de toda la vida, tú no te tienes por qué preocupar por eso. No tienes ningún tipo de proxy y directamente ese comando debería ser capaz de poder ejecutarse sin ningún tipo de inconveniente, ¿vale? Entonces, el comando que a nosotros nos va a generar normalmente será el comando denominado ng, ¿vale? Es decir, en vez de realizar una instalación de una biblioteca estándar, lo que va a hacer es realizarnos la instalación de un comando, que en este caso es el comando ng, que es el que nosotros vamos a utilizar para poder crear el proyecto, añadirle propiedades a nuestro proyecto, añadir dependencias, lanzarlo, lanzar los test, hacer la compilación del proyecto para luego su distribución. Es decir, todos aquellos comandos que nosotros vayamos a utilizar normalmente van a depender de este comando ng que nosotros vamos a utilizar y que veremos según se va ejecutando dentro de nuestro proyecto, ¿no? Entonces, normalmente cuando queremos crear un nuevo proyecto de tipo Angular, lo que tenemos que ejecutar es este comando que estáis viendo aquí, que sería ng, espacio new, espacio y el nombre del proyecto que nosotros queremos crear. A partir de aquí, lo que va a hacer habitualmente es crear con una carpeta con el mismo nombre del proyecto que tú le has dado, va a crear el esqueleto principal de la aplicación y se debería de descargar todas aquellas dependencias necesarias para poder ejecutar dicho proyecto, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos ejecutando este comando, lo va a crear tal cual, va a crear la estructura mínima y a partir de aquí nosotros ya podemos tirar. ¿Cuál es la estructura que nosotros nos vamos a encontrar dentro del proyecto? Pues nos vamos a encontrar con una estructura bastante sencilla normalmente, que va a tener una serie de ficheros principales, entre los cuales van a destacar principalmente el fichero package.json, que es donde se supone que se va a crear o se va a gestionar lo que serían las dependencias correspondientes del proyecto. Ahí es donde nosotros vamos a gestionar todo eso. Y luego ya, a partir de ahí, lo que nosotros vamos a hacer será meter dentro de la carpeta src lo que sería el código correspondiente del proyecto como tal, ¿vale? Entonces, este es el listado que os decía, ¿no? Tenemos el fichero package.json, tenemos el fichero typings.json, la carpeta src, la carpeta disk, que es donde tendremos el directorio donde compilemos el proyecto, por decirlo de una manera. Podemos tener una carpeta de 2e, donde suelen estar colocados los test en duen, una carpeta denominada no de guión bajo modules, que es donde se configuran, donde se descarga lo que son las dependencias propias de lo que es el proyecto. Entonces, a partir de aquí, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, el directorio más importante, ya os digo, es la carpeta src, que es donde vamos a guardar lo que serían los ficheros y las carpetas que vamos a editar dentro de nuestro proyecto para poder crear la aplicación así, ¿vale? Entonces, en nuestro caso, una vez que ya tienes creado lo que es el proyecto, ¿qué es lo que tendrías que llegar a ejecutar? Pues normalmente lo que ejecuta sería el comando ng-serfe o el comando npm-start, ¿vale? Y ya con esto se supone que tú ya directamente puedes llegar a configurar lo que es el proyecto, se lanzaría automáticamente, y luego ya a partir de aquí directamente entraríamos a la URL, pues http, dos puntos barra barra, localhost, dos puntos cuatro mil doscientos, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos a partir de aquí? Claro, si nosotros abrimos ya directamente en el navegador, veremos pues eso, cómo arranca la aplicación, en modo desarrollo, con un componente muy sencillo, que se presenta, bueno, pues un título por pantalla y para de contar, ¿no? ¿Qué nos vamos a encontrar? Bueno, pues un montón de ficheros que sería toda la parte. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a parar aquí lo que sería el apartado de la presentación, vamos a intentar seguir todos los pasos que hemos dicho para que podáis ver un poquito cómo funciona sobre la parte práctica. Así que nada, dejamos este vídeo por aquí, y en el siguiente vídeo lo que vamos a intentar ver es ver un poquito cómo se ejecuta esto sobre la práctica para que veáis un poquito los tiempos que tarda, cómo se ejecuta, y cómo podemos ver el proyecto ya en ejecución directamente dentro del navegador. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.